¡Enamorada! ¡Bum, bum! No lejos siento tu aroma Volverás a mí, mantengo la esperanza Solo deseo de tenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! Mi corazón no es el pum, pum ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Te toca a ti enamorar! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! Dime qué debo hacer para convencerte Olvidemos el ayer, convencemos otra vez Una sensación que siento no puedo explicar Esa nueva vida quiero empezar Sin tocarme, sin hablarme, tú me haces sentir Tu mirada, tus caricias no puedo resistir Solo deseo de tenerte muy cerca de mí Tu lado es tan fácil ser feliz ¡Feliz! 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 ¡Enamorada! ¡Bum, bum! Mi corazón no es el pum, pum ¡Enamorada! ¡Bum, bum! Te toca a ti enamorar ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! Enamorada, boom, boom Mi corazón hace boom, boom Me enamorada, boom, boom Te toca a ti enamorar, enamorada Boom, 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 boom Me enamorada, boom, boom Te toca a ti, te toca a ti Me enamorada, boom, boom Mi corazón hace boom, boom Me enamorada, boom, boom Te toca a ti enamorar, enamorada Boom, 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 boom Me enamorada, boom, boom Te toca a ti, te toca a ti Gracias por ver el video.